Después de 10 años de usar bolsas de plástico, el gremio tortillero de Puerto Vallarta, que agrupa más de 130 establecimientos, a partir de este lunes dejó de dar bolsas de un solo uso. Asimismo, cada tortillería estará regalando bolsas para diferentes usos en tanto llega un lote de bolsas biodegradables. Aunado a ello, algunos establecimientos estarán dando descuentos a las personas que lleven servilletas, señaló el presidente del gremio, Jorge Velásquez. Pues el día de hoy, lunes 13, estamos tomando la iniciativa, todo el gremio de tortillerías de Puerto Vallarta, de eliminar las bolsas de plástico de un solo uso. No ha sido fácil, la verdad es que al interior hay que reconocerlo, ha habido jalones y estirones porque traemos una inercia de varios años, prácticamente son como 10 años desde que se empezaron a usar las bolsas de plástico, tanto en los mostradores como en el reparto. Asimismo, el regidor Eduardo Martínez, presidente de la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, destacó que es un gran avance con miras a la eliminación de plásticos en la ciudad y este gremio no se esperó hasta octubre cuando iniciaran las sanciones, por lo que habrá una campaña masiva para que otros gremios se sumen. La intención es que ellos no se quieren esperar hasta que vengan las sanciones, que es hasta octubre de este año. Ellos dicen, de una vez entramos, queremos ayudar a la política pública, queremos ayudar a nuestro destino, queremos que desde nuestro cubil esto empiece a trabajar y obviamente las bolsas o los kilos o toneladas que el gremio originaba al entregar la tortilla se erradica. Ambos hicieron el llamado a los demás gremios para que dejen ya de utilizar bolsas de plástico, popotes y otros productos que dañen al medio ambiente. Con imágenes de Daniel López, CPC Noticias, Brenda Beltrán.